Represión, indiferencia que me quitan los derechos Como bala perdida, me tiran con desecho Directo a ideales y a la lucha en el cemento Directo a los que salen, mancan el pavimento Me siento fumigado en un estado terrorista Donde manda el dinero Mándan los fascistas, los políticos presionan con toda la policía Se cagan en la asamblea, no nos olvida Veo madres con ovarios resistiendo en la vida Me sumo con mi letra, disparando con mi rima No puedo aguantarme, que a los pines Les curan desayuno, pico santo Te lo digo, te lo canto ¡Fuegamos santo! Te lo canto ¡Fuegamos santo! Te lo digo, te lo canto ¡Fuegamos santo! Te lo digo, te lo canto ¡Fuegamos santo! Te lo grito, que fuéramos santo ¡Fuegamos santo! Te lo digo, te lo canto ¡Fuegamos santo! 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 Chica, se pongo, ¿no? Chica, se pongo, ¿no? Gobiernos nacionales y progresistas Te dicen que pensar para ver mejor Te hablan del futuro, destruyen el presente Contaminan el agua, diciendo que hay corriente Envenenan la comida, que sirves en tu mesa Te entretienen con el fútbol, lavando tu cabeza Liberando enfermedades, mantienen sus negocios La lucha sostenida, siempre por unos pocos Las mineras contaminan todo el medio ambiente Y los pueblos originarios, desterrados como siempre Los santos y el gobierno firmaron los papeles El permiso de matar En Malvinas se sostiene Armamentos nucleares En el sur se avecinan Garantías de la paz Los derechos se asesinan Pobreza e ignorancia Con las bases del progreso Hay que pide dignidad Seguro lo manda preso Los pibes en la calle Envenenan su vida El flagelo de la droga Acá nunca se termina Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Toma, toma 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 Los idolos de Babilón De la vieja Europa Un saludo a los sabuelos Con una hoja de coca Y yo sé que en la vida ya la situación está fatal Pero también que la gente nunca paga de luchar Los indignas se levantan y van retortando al pueblo Rieses naturales no bebieran tú en el cuello La tierra más bonita de todo el planeta Poniendo a tierra a la gente a punta de metralleta Pero la gente sale resistiendo a lo que quiere Bailan cumbia, bailan po, bailan salsa, bailan reggae Porque venga lo que venga, hay que superarlo siempre Porque la vida es un sueño, pero hay que ponerle el pello Yo te lo digo, te lo canto ¡Fuera más alto! Yo te lo canto ¡Fuera más alto! Yo te lo canto ¡Fuera más alto! Yo te lo canto Yo te lo canto ¡Fuera más alto! Yo te lo canto Yo te lo canto Yo te lo canto Yo te lo canto Y que te vayas Bien, lejos de los dedos Yo te lo canto Y como soy una dama no te digo más nada Yo te lo canto Yo te lo canto Y como soy una dama no te digo más nada Yo te lo canto Yo te lo canto Yo te lo canto Música ¿Por qué es la pena? ¡Vaya! 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 Cuando te das cuenta de la realidad, solo tienes dos opciones, llorar o pelear. Cuando el pan de cada día te lo han robado, te das cuenta de las viles intenciones de los santos. Cuando la mentira se convierte en la verdad y la corrupción se aprende desde muy temprana edad. Cuando multinacionales roban al pueblo despojándoles de su tierra de su único sustento. Cuando ves a niños reslifando pegamento, te das cuenta de que la cosa no es de broma, no es un cuento. Cuando ves llorar a discodio en sindicalista, porque su padre está muerto, era el primero en la lista. ¡Vaya! 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 Yo poquito a poco me trabajo mi destino Estoy aquí para ver algo grande Para que se haga justicia Desde Chiapas hasta los antes Ya estoy harto de esta maldita verdad Voy a hablarle a la gente Para que empiece a despertar Porque no hay futuro Si vives esclavizado Por mucho que te digan que el sistema sí está montado Nos tenemos que juntar Para liberar A la cultura ancestral Para progresar Y a la gente iluminar Para no dejar el futuro en sus manos Yo te digo Fuera Monsanto Te lo digo, te lo canto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Fuera Monsanto De Argentina Fuera Monsanto De América Latina Fuera Monsanto De Argentina Fuera Monsanto De América Latina Fuera Monsanto Fuera Monsanto Fuera Monsanto Bueno compañeros Quería avisarles Mañana a partir de las 6 de la tarde Desde México y La Plata Acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vamos a estar marchando Por los 43 normalistas Mexicanos desaparecidos Por el estado narcoterrorista mexicano Vamos a caminar 43 cuadros Por cada uno de los compañeros Vivos se los llevaron Vivos los queremos Gracias Compañeros Compañeros Bueno yo soy de Córdoba Soy Sofía Gatica De las Madres Barrio Y Tuzaingos Fuera Monsanto ¿No? Bueno Nosotros estamos Hace un año Y tres meses Bloqueando el predio Ahí en Malvinas Argentina Estamos necesitando Y estamos necesitando El apoyo de todo Y la colaboración De toda la gente Que se puede acercar Esta multinacional Es una multinacional Extractivista Que ha venido A traer semillas Transgénicos A nuestros territorios Y está enfermando A nuestra gente El gobierno Va a querer sacarnos Estamos esperando Que termine la feria Y Monsanto Se va a querer Instalar legalmente Pero jamás Va a funcionar Compañeros Así como ustedes Nos ven a nosotros Acá Hay gente Autoconvocado Ahí Haciendo el aguante Y necesitamos Más compañeros Para sostener Este acampe Te lo digo Te lo canto ¡Se va a Monsanto! En la paz De todos los compañeros La gente Se está enfermando No es una broma No es una joda Estamos perdiendo A nuestros hijos Y el que no lo entiende Vaya Barrio Y Tuzaingos Acérquese A los lugares Donde están fumigados Están naciendo Chiquitos con malformaciones Chiquitos con seis dedos Las personas con cáncer Y después lo van a lamentar Los animales Los animales Sí Pero yo Todos decimos animales Plantas Estamos hablando De nuestros hijos Se están muriendo Nuestros hijos Cada vez Hablamos nosotros Y decimos Tenemos tres hijos Al otro día Vamos al barrio Y falta uno Entonces compañeros Estamos hablando Que nos están matando A nosotros Acá hay un negociado Del gobierno nacional Provincial Y municipal Y quiero que ustedes Entiendan Que nosotros No vamos a permitir Que nos roben La salud De nuestros hijos Y estoy hablando Porque nos están Enfermando Y matando Y el que no Sabe De lo que yo estoy hablando Le digo Que vaya Y se acerque Es muy feo Es muy feo ver Cuando hacen la quimioterapia Y no se sostienen Los chicos Es muy feo ver Que están con cáncer De mama Es muy feo No conseguir La medicación Entonces ¿Por qué estamos acá? Justamente Y ahí vamos a estar Así que los invito A hacer el aguante Porque se viene lo peor Gracias compañeros Gracias 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 Gracias